¿Qué tal chicos? Muy bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Ejerciferon 4, de Ejerciferon 4, que como dije era un poco reacio a cubrir los distintos árboles de focos y las distintas novedades que reciben las naciones de Finlandia, Suecia y Noruega y Dinamarca, principalmente pues porque, como digo, son países que no me parecen como muy interesantes, pero sí que es cierto que han dicho todo el mundo que pintan muy chulo, o sea que quizá es algo que veamos o probemos quizá más adelante. No lo sé, no os garantizo nada, ya sabéis que con este juego como que me cuesta un poquito más cubrirlo porque no me gusta tanto, pero bueno, entiendo que muchos de vosotros pues sí que sois fans y os mola más, y por eso sí que he decidido cubrir pues lo que son las novedades principales, las novedades grandes que introduce esta expansión a nivel de contenido pues para todo el juego. Uno de ellas es el mercado internacional, que lo veremos en un diario de desarrollo mañana, chicos, mañana lo tendréis creo que sobre las 3 o las 4 de la tarde, y hoy vamos a tener estas industrias, organizaciones, perdón, militares, industriales, organizaciones, industriales, militares, no sé cómo se van a traducir al español, pero eso, los míos, los míos que lo han querido ir denominando así, que es una evolución de las compañías económicas que teníamos hasta ahora en el juego, esas compañías que por ejemplo nos daban alguna especie de bonus, no necesariamente muy grande, pero que simplemente tú colocabas alguna de esas compañías y aplicabas un bonus durante toda la partida, pues eso va a cambiar, van a ser mucho más interesantes y mucho más profundas con el siguiente DLC, ¿vale? Eso sí, esto es parte todo del DLC, si no me equivoco, de no tener el DLC tendréis las industrias militares que había hasta el momento, o se queda simplemente como una de estas, por así decirlo, como base, ¿vale? Uno de los objetivos será que puedas personalizar un poquito la creación de equipamiento, gracias a estas industrias militares, otro, integrar estas compañías de diseño en la producción de equipamiento de tu país, y finalmente dar un marco para especializaciones nacionales que puedan tener su utilidad a nivel mundial, digamos por así decirlo, que si tú por ejemplo creas un equipo de infantería muy muy especializado, luego lo vas a poder vender internacionalmente, lo cual si no me equivoco te va a dar industrias civiles, o sea que es algo que va a estar muy 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 bien, ¿no? Así que vamos a echar un vistazo, mucho de esto ya lo mencionaron hace tiempo, pero ahora vamos a ver como el vistazo final de cómo van a ser estas industrias militares. En primer lugar, las vamos a encontrar en nuestro menú político, como podéis ver aquí bajo la pestaña de producción e investigación, y aquí vamos a poder acceder a ellas un poco de manera similar a como las veíamos antes, o sea, tú haces clic ahí y puedes añadir una, ¿no? Puedes ver los detalles y ver más información sobre esta industria, y también puedes mejorarla, ¿vale? Ya vais a ver aquí que tienen como una especie de árbol de desarrollo, en el cual vamos a poder especializar un poquito cada una de estas industrias, y podemos ver cositas que se pueden ir consiguiendo para nuestras producciones, ¿no? Tiene unos requerimientos mínimos, en algunos casos va a costar rasgos, y va a necesitar experiencia también para ir consiguiendo estos rasgos, y vemos que conseguimos unos bonus para nuestra tecnología armamentística. Va a haber algunos que van a ser históricos, es decir, que van a estar sólo disponibles para algunos países, eso significa, pues, que hay compañías que sí que se van a poder especializar de manera que sucedió históricamente, más o menos, o que va a haber países, pues, que tengan esos detalles extra, esos detalles de sabor, que tanto suelen decir los de Paradox, pues, para darle un poquito más de interés a jugar con ciertas naciones, o incluso motivarte a escoger ciertas industrias con algunos países, ¿no? Estamos viendo aquí, por ejemplo, la producción de motores de Warsila, no sé en qué caso, de qué país representan esto, pero vemos, por ejemplo, que más serie de producción y más ganancia de eficiencia de producción en este caso, ¿no? Dice que los departamentos ahora van a representar las agrupaciones de equipamiento que una de estas industrias puede afectar, y de un vistazo vamos a poder ver qué bonus está ofreciéndonos, y vamos a poder ver que una industria con un departamento, por ejemplo, para tanques medios, pues, puedes esperar que le dé bonus a esos tanques medios, ¿no? Irás desbloqueando algunos rasgos conforme vayas desarrollando la industria. Aquí estamos viendo, por ejemplo, esta industria que es la de Baltiol Lentokinetedas, no sé cómo se dice, perdonad, y, por ejemplo, industria especializada, por ejemplo, en aviones, y en este caso, pues, vemos un bonus que afecta a todos los aviones cargueros y pequeños, ¿no? Que es lo que está diciendo, que tiene un 3% más de salida, que no es para nada algo que podamos ignorar, ¿no? Vamos a echar un vistazo ahora sí a cosas nuevas. En primer lugar, los rasgos iniciales. Cada industria va a tener un rasgo inicial que nos va a proveer de ciertos bonus, y que con estos bonus, pues, vamos a poder ir obteniendo cosas, por ejemplo, un supermarino, o vamos a poder tener, por ejemplo, un avión que tenga el rasgo de luchador ágil, y, por lo tanto, esta industria nos estaría diciendo que está centrada en torno a la agilidad para un avión pequeño, y cuyos bonus iniciales tendrán que ver con esto también, ¿no? Aquí estamos viendo este bonus inicial de investigación, ¿no? Cómo afecta a distintos aviones, que al final yo creo que afecta a todos, ¿no? Porque es pequeños, cargueros, medios y grandes. Y aquí, por ejemplo, pues, cómo se va desarrollando. Otra cosa con la que vamos a poder especializar nuestras industrias son con las políticas. Las políticas dicen que son una especie de mejoras de medio tamaño, no van a ser especialmente tochas, pero que nos van a costar poder político. Así que, como veis, un elemento más en el que hundir nuestro poder político, y nos va a dar un bonus fuera de los rasgos normales que nos estaría dando esta industria. Estos bonus nos van a permitir especializar nuestras industrias en distintas direcciones, haciendo que éstas crezcan más rápido, o que construyan edificios más rápido, o creen cosas más rápido, etcétera, etcétera. Una vez seleccionemos una política, no la podremos cambiar durante 180 días, que en este juego, pues, como ya sabéis, es bastante tiempo, así que habrá que tener bastante cuidado con qué hacemos. Como veis, no todas son bonus planos, sino que algunas también te dan algún bonus, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un poco más interesante que simplemente ir apilando bonus. Lo que eso sí, yo creo que con este sistema vas a tener que tener muy claro hacia dónde quieres tirar con tu país. Vas a necesitar cierta planificación, porque, obviamente, tú puedes ir eligiendo lo que más te vaya conveniendo a corto plazo. Pero, claro, si haces una buena previsión de que quieres ir construyendo y poco a poco lo vas logrando, al final de la partida seguramente tengas bonus muy, muy potentes. Por ejemplo, se me ocurre naves de combate muy, muy pesadas. Un crucero, un acorazado, algo de ese estilo. Que igual no te interesa tanto al principio de la partida, pero si vas invirtiendo hacia ello, pues, al final de la partida, pues, seguramente tendrás unas auténticas bestias. Aquí vemos, por ejemplo, la de integración vertical, que te da menos requisitos de producción de recursos. Y una penetración un poco más grande. O aquí tenemos también, por ejemplo, la de camuflaje aplicado a las factorías. Que nos da más defensa y más breakthrough, no me acuerdo cómo se traducía esto, atravesar, ¿no? En el equipamiento. Aquí vemos también, por ejemplo, la de diseño de espacio eficiente. Que todos nuestros equipamientos van a tener un alcance más grande. Y en los cargueros vamos a tener, en los cargers, perdón, más tamaño del muelle, ¿no? O sea, que está bastante, bastante tocho. Como digo, son bonus pequeñitos, pero que a la larga, pues, imagínate que todo esto se aplica al equipamiento de una unidad. Pues ya va a ser una auténtica locura. Todo lo que puedas acabar consiguiendo, ¿no? Bueno. También puedes relacionar estas industrias a un equipamiento en concreto. Como estamos viendo aquí. A este desarrollo de tanques de entreguerras. Pues le puedes asignar una industria. Que le va a ir dando, pues, ciertos bonus. Como estáis viendo por aquí. Y como veis, en esta, a la hora de crear una variante, pues, pues, asignar aquí la industria militar. Y al final, pues, cuando se produce, veis que aparece aquí la compañía, ¿no? Que nos está dando más ataque suave. Y un poco más de coste, ¿no? De esa organización militar. Y vemos que a la hora de producirla, pues, está viendo aquí también la industria. O sea que, por tanto, gracias a esto, las industrias van a ser mucho, mucho más interesantes. Un sistema que era bastante, bastante plano. Y que, si no me equivoco, estaba sin tocar incluso desde el lanzamiento del juego. No me acuerdo. Creo que no se introdujo a posteriori para nada. O sea, esto lleva presión desde el inicio. Y las puedes ir actualizando aquí con un botón. Esos elementos de calidad de vida están genial. Y tienes como las variantes. Para verlo con más facilidad. Tienes un histórico también. Y aquí, pues, eso. Puedes ir gastando puntos de experiencia militar, ¿no? Pues, para ir consiguiendo estos rasgos. Que sean un poquito mejor. Y luego tendrás que actualizarlo todo de manera retroactiva. Ese tipo de cosas. Y aquí vemos, por ejemplo, pues, una comparación en cómo se estaría viendo un tanque, en este caso. En el que no tienes ninguna industria asociada. Y aquí sí que la tienes asociada. Pues, como gana un poco menos de velocidad, pero gana más armadura. Y aquí tenemos la variante definitiva, ¿no? Luego, las cadenas de producción también las vamos a poder asignar, ¿vale? Eso sí, necesitan que el equipamiento que se esté produciendo, pues, tenga que ver con alguno de sus departamentos, ¿no? O sea, que tenga cierta relación la industria militar. En este caso vemos que al equipamiento de infantería, pues, van a asignar una, si no me equivoco aquí. Ah, no, son los camiones, ¿no? En este caso, si su auto lo colocan ahí para la producción de camiones. Y vamos a ver cómo está ofreciendo, pues, un poco menos de coste de producción. Yo también que eso le ayudará a ganar experiencias, sin ninguna duda, ¿no? Ahí lo tenemos. Ya lo puedes producir sin una industria militar, pero entiendo que en todo instante te irá mereciendo la pena probar. Así que nada, tengo ganas de que salga el DRC, chicos. Si echaremos alguna partida, a ver qué tal, solo que va a estar divertido. Poco más que decir, espero que os haya resultado de interés. Mañana, como digo, tendremos el del mercado internacional, que creo que eso os va a llamar también mucho la atención. Yo creo que estas dos novedades, la del mercado internacional y la de estas industrias militares, son lo más tocho del DRC al fin y al cabo, ¿no? Lo que puede interesar a la gran mayoría de jugadores, pues, que no estén tan interesados, como digo, en el contenido, pues, que tenga más relación con la parte escandinava, ¿no? La parte de contenido regional de países. Poco más que decir, chicos. Espero que os haya resultado de interés. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. 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 ¡Gracias!